En este cruce de calles, Osborne Street con Brick Lane, se produjo el asesinato de Emma Smith. En la época del destripador, en verdad hubo 11 asesinatos, si bien los especialistas ponen en la mano de Jack solo 5. En esta otra calle que veis murió otra posible víctima, Martha Tabran. Hay especialistas que tras revisar muchos documentos al respecto, piensan que Martha Tabran sí es víctima de Jack, y que la falta de consecuencias legales en el asesinato de Emma Smith fue lo que le convenció a desatar sus instintos. Aquí murió Martha Tabran. Sea como fuere, las 5 víctimas reconocidas del destripador son Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Streit, Katherine Edwards y Mary Kelly. Recordemos que fueron personas de carne y hueso, no solo números, personas que tuvieron sus sueños, sus esperanzas, sus deseos, sus familias, y todo eso fue cruelmente arrebatado por Jack el destripador. Las calles no son como eran entonces. Aquí, en un primer piso fue encontrada Martha Tabran. Otra prostituta, Marianne Connelly, explicó a la policía metropolitana que Martha y ella estuvieron toda la tarde bebiendo con unos militares. Se buscó a estos soldados sin ningún éxito. Esta víctima ya tenía algunos clichés del destripador, aunque no mostraba todo el modus operandi de este. Si bien, Martha tenía heridas en la garganta y en el bajo abdomen, algo habitual en Jack. En Londres, la sensación no era de miedo todavía, pero sí había inquietud, y así lo reflejaban algunos diarios y cartas a los periódicos, como presintiendo el horror que había nacido. Y así, tres semanas más tarde, hubo otro asesinato, el de Mary Nichols, ya que el destripador estaba suelto. Aquí es como era, y como es hoy en día, el lugar donde apareció la primera víctima reconocida del destripador de Whitechapel. A las 3 y 40 del 31 de agosto de 1888, Charles Crofts y su colchero, Robert Paul, iban por Bagsrow. Encontraron un cuerpo y no lo quisieron incorporar. Decidieron avisar al primer policía que se encontrara, que fue el guardia en él. Este fue corriendo al lugar y, tras iluminar con la linterna, vio un gran charco de sangre y todavía sangre que emanaba del cuello de la víctima. Eran las 3 y 45. Así reflejó la prensa de la época el suceso. El doctor Ralph Lewellyn, que llegó pasadas a las 4, determinó, frente a una multitud aglomerada, que ella había muerto como mucho hacía una hora y media. En la morgue, el inspector John Spelding hizo un terrible descubrimiento. Al retirar las ropas de la víctima, lo que el abdomen había sido destripado. Aquí fue vista por última vez Mary Polly Nichols, identificada gracias a su marido, William Nichols. ¿Quién era Mary Nichols apodada Polly? Mary era una mujer de 43 años al que le faltaban dos dientes por un accidente de su infancia. Se casó con William Nichols. Hacia 1870 el alcoholismo de Mary era evidente, lo que provocó que se divorciaran 10 años después. Él se quedó con los 5 hijos de la pareja y a ella le pasó 10 chelines semanales hasta que se olvidó de que era prostituta. No obstante, esos 5 niños crecían con el estigma de que su madre fuera la primera víctima de Jack el Estripador. Los hechos de aquel día nos dicen que Mary fue expulsada de su casa de Thrall Street porque no pudo pagar los 4 peniques que costaba la cama. A las 2 y media se encontró con su amiga Ellen Holland en el cruce de Osborne Street con Whitechapel Road y ésta, al verla muy borracha, intentó convencerla para llevarla a la casa de acogida. Mary se negó y se alejó tambaleándose por Whitechapel Road. En la siguiente hora y media se encontró con Jack, que le rajó la garganta y destilpó su abdomen, abandonando el cuerpo en la puerta de Bugs Row sorprendido, quizá, por la llegada de Charles Cross. Aquí tengo una réplica exacta del informe policial sobre el asesinato y la posterior investigación de Mary Nichols. El reino de terror de Jack el Estripador había comenzado.